Alumnado de guarderías, acompañado de sus padres, así como de docentes e instructores especializados, participará el 23 de mayo en una exhibición de estimulación temprana y matro gimnasia organizada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán a fin de fortalecer los vínculos familiares y promover el pleno desarrollo de la niñez yucateca. Durante una reunión de trabajo realizada en las instalaciones del DIF estatal, la coordinadora de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil del Estado, María Elena Pérez Manzanilla, informó que la estrategia que se efectuará en el gimnasio 2 de la Unidad Deportiva Kukulcán forma parte de las acciones que el organismo asistencial impulsa para prevenir, detectar y revertir problemas que en un futuro podrían lastimar la condición física y emocional de los menores de 5 años de edad. El objetivo es que las madres, padres e hijos consoliden y estrechen aún más sus lazos afectivos a través de ejercicios físicos y que con la práctica constante de estas actividades logremos que las y los pequeños desarrollen plenamente sus habilidades y capacidades motrices, cognitivas y sociales, indicó. Pérez Manzanilla detalló que se esperan beneficiar a más de 700 personas con esta rutina de activación colectiva en la que los asistentes podrán disfrutar de un momento inolvidable, pues está preparando un programa especial para que convivan entre ellos al tiempo de aprender técnicas que estimulen el proceso corporal y emocional de los niños. En el acto se explicó que se contará con un tiempo determinado para llevar a cabo la clase de matrogimnasia con niñas y niños de entre 24 y 30 meses, así como de estimulación temprana con bebés entre 7 y 18 meses. Noticias Día a Día